Salud con hierbas.com Hoy vamos a hablar sobre los remedios caseros para el insomnio Primero tienes que evitar el chocolate, café y colas con café y cafeína El primer remedio es tomar una cucharada de nuez moscada en polvo antes de dormir, nos ayuda a dormir mejor El segundo remedio casero es tomar una taza de leche caliente con miel, es una bebida que induce el sueño El tercer remedio casero para el insomnio es tomar un vaso de leche mezclado con miel y una pizca de canela en polvo antes de acostarse También para tratar el insomnio puedes tomar dos cucharaditas de miel en un vaso de agua caliente Y hervir una cucharadita de semillas de lechuga en medio litro de agua hasta que reduce a un tercio y beber la infusión durante el día Es un remedio casero eficaz para el insomnio También el consumo de cebolla cruda en ensalada en la cena ofrece un buen sueño por la noche También la mezcla del jugo de las hojas y tallos de apillo con miel serve para tratar el insomnio con eficacia Muchas gracias por visitar nuestras páginas de salud www.saludconhierbas.com También puedes visitar nuestro canal en youtube Hierbas para Salud Muchas gracias por todo y hasta otro video de remedios caseros para la salud Saludos ¡Gracias! Saludos